El Ministerio de Salud continúa aplicando primeras dosis de AstraZeneca a personas de 30 años en adelante y segundas dosis de vacunación contra la COVID a personas que se hayan aplicado la primera dosis a partir de julio. Según la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Managua y Masaya son los departamentos donde estarán inoculando contra la pandemia de COVID-19. Y tenemos en la vacunación de primeras y segundas dosis, mañana jueves aquí en Managua, en los mismos puntos y en el crucero, en el centro de salud y en Masaya, vamos a estar en el hospital departamental Humberto Alvarado, vamos a estar en el centro de salud Alejandro Dávila Bolaño, en el Instituto de Medicina Natural, en el centro de salud Monimbú, en el puesto de salud Roberto Clemente, héroe de la solidaridad, en el centro de salud Enrique Cisne, en Nindirí, en la Concepción, centro de salud Alejandro Calero, en Mazatepe, centro de salud Benicio Gutiérrez, Niquinomo, centro de salud Augusto Sandino, general de Mujeres y Hombres Libres, en Nandasmo, centro de salud José Napoleón García, en San Juan de Oriente, centro de salud Pedro Pablo Gutiérrez, en Timel Auditorio Municipal y en Catarina, en el centro de salud Carlos Roberto Buembe, héroe de la patria, de la patria bendita. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.